Ni siquiera la vestu de esconde su cabeza para sentirse asal, como sugieres tú. Es una calma falsa la de quien se ha rendido, porque la lucha es mucha y el resultado esquivó. Cuando no lo es, cuando te dejas, cuando no lo es, cuando te dejas vencer. Pero tiene sentido eso que me propone, con la cuenta corriente en aseguradita. No sea que a río revuelto salgáis los pescadores, con el culo mojado y hambre en la tripita. Mejor que sufra yo, que en cuerpo ajeno. Mejor que sufra yo, que en cuerpo ajeno no duele. Que sí, que sí, que el tiempo es muy breve. Que sí, que sí, que disfruta el día, que lo que hay es lo que hay. Que peor podría ser, ya lo sé. Peor podría ser, cierto. Porque también sé que... Si en la historia de siempre nadie hubiera peleado, los esclavos sin suerte seguirían siendo esclavos. Me resultan ingenuas, sospechosa empatía. Son las mismas palabras que mi jefe diría. Que es fácil hablar, que no te estreses. Que es fácil hablar, que hay que dejarse llevar. Que sí, que sí, que sí, que el tiempo es muy breve. Que sí, que sí, que disfruta el día. Que lo que hay es lo que hay. Y qué peor podría ser, ya lo sé. Peor podría ser, cierto. Porque también sé que... Ni siquiera la destruza esconde su cabeza. Para sentirse a sal, como sugieres tú. No, tú no hay otro. Pero vaya... No, tú no hay otro.